Me to ask Están los salidores al mirarnos placer Me to ask Me compro la sierra que se pierda Y te necesito un favor para que te entreguen Te envío a mi編, te invito a que te gachi en el Teclado Por su color a la vista Por su color a la vista Por su color a la vista La batalla y si vayas en mi cuatro solas Todo lo que pasó, te acarico siempre un amor Ya, solo con la bella luz y la casa al dar Ya, solo con la bella luz y la casa al dar Ya, solo con la bella luz y la casa al dar Ya, solo con la bella luz y la casa al dar